¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto como siempre. Bueno, primero, feliz Pascua. Este domingo los cristianos celebramos la Pascua de Resurrección. Y la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Ese es el significado de la Pascua, tomado del pueblo judío, el paso del mal rojo. Esto para los cristianos es la celebración de la resurrección, la fiesta central de los cristianos. Y el paso de la muerte a la vida, de situaciones de muerte a situaciones de vida. Y me parece que es interesante tomar esta idea de valorar y apostar por la vida. En un momento en que hay mucho odio en la sociedad. Odio sembrado desde algunas posiciones políticas, hay que decirlo, desde la derecha, desde el poder económico y de sus medios, los medios de difusión de ese poder económico. Estos últimos días ha sido terrible el discurso de odio. Parece que cada vez es peor. La semana pasada el asesinato de un chofer en el Gran Buenos Aires generó cadena nacional y se habló mucho del tema y se intentó utilizar esa muerte o se utilizó esa muerte para hacer campaña política, para hacer discursos de odio. Pero fíjate que en el 2018, en el anterior gobierno también hubo un asesinato con características similares. Sin embargo, los medios no tomaron eso con el significado político que le quieren dar hoy. En estos últimos días, un programa periodístico, no sé si periodístico, da vergüenza por el oficio, de la Nación Más, en el canal donde el macrismo se expresa, se manifiesta, discurso de odio, discriminación contra la expresidenta, contra su familia, contra su hija particularmente, que evidentemente está enferma, por lo menos esas son las noticias que hay. Pero fíjense, la derecha hace esto permanentemente, pero ¿se conocen los nombres de los hijos de Macri, por ejemplo? O de hijas o hijos de Bullrich, que ni sé si los tiene. Y está bien que no se sepa y que la vida privada se respete, pero se han roto algunos códigos justamente de respeto a la vida y a la dignidad de otras personas, particularmente de un sector político, cuando ese sector intenta ponerle algún límite al poder económico. Y el poder económico no tiene límite. Y la derecha hoy en el mundo y su discurso de odio no tiene límite. En estos días de Pascua lo dijo incluso el Papa Francisco, hablando de los discursos de odio, del laufer o las mentiras y las operaciones y los armados de causas judiciales. Me parece que es un tema preocupante, un tema de fondo preocupante. Pero esta semana es semana además preelectoral en nuestra provincia de Río Negro. El próximo domingo, elecciones, vamos a estar aquí cubriendo, brindando información sobre esas elecciones. Y una semana de intensa campaña política, seguramente. Lo que me pregunto frente a la campaña es cuál es la propuesta de cada fuerza política. Porque hay muchas frases, mucho discurso, pero poco programa. Porque no es sólo culpa o responsabilidad de candidatas o candidatos. Es la forma en que se comunica. Hay que comunicar rápido con frases ingeniosas que no digan nada, pero que creen sensaciones de confianza, de simpatía, de proximidad, pero no de proyectos. Entonces, resulta difícil analizar proyectos políticos en un panorama muy disperso. Muy disperso. Sobre todo, y yo lo lamento, disperso en los sectores populares. En quienes tienen alguna proximidad a los sectores populares, a las organizaciones sociales, con distintas propuestas. Y lo que me pregunto es, bueno, ¿y cuáles son las diferencias entre unos y otros en sus proyectos de gobierno? En las propuestas que nos hacen a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y es difícil encontrar, a mí me resulta difícil al menos, encontrar respuestas a eso. Porque en esta dispersión que hablabas y en estas uniones que también se han dado, tal vez también se está dando la situación de que espacios que se suponían muy diferentes, hoy están juntos, ¿no? En esta, entonces, bueno, hay que, en estos proyectos que tal vez se pesaban diferentes, ¿cuáles son las cuestiones comunes? Claro. Bueno, vamos a estar atentos esta semana. Este no es el lugar para hacer campaña política, pero sí para que nos ayudemos a pensar en cuáles son los proyectos de cada uno de los candidatos, cada uno y cada una de las candidatas al gobierno provincial y al gobierno municipal. Bueno, estaríamos hablando de salir de la lógica de destruir al adversario y de proponer una construcción de proyecto de país. Exactamente. Me parece que esa es la idea, porque me parece que hay mucha campaña, sobre todo a nivel nacional y en los grandes medios, ¿no?, de hablar mal, hacer zancadilla al opositor, al que piensa diferente, al adversario político. Me parece que se han roto algunos códigos de la política. Digo, esto de respetar la diversidad de ideas, ¿no?, y entender, pero entender al mismo tiempo, que no se trata solamente de confrontación de ideas. Se trata de representación de intereses de sectores sociales, económicos y culturales, inclusive. Es decir, hay organizaciones políticas que están formadas por empresarios y se presentan justamente como empresarios. Por el otro lado, hay quienes se presentan desde los sectores populares, desde el trabajo, desde los movimientos sociales. Digo, es una primera cosa que me parece que hay que tener en cuenta, porque no es simplemente que pensamos diferente y que ese pensamiento se confronta en las elecciones. No, hay intereses contrapuestos en la sociedad. Hay conflictos que se dirimen o deberían dirimirse, resolverse democráticamente en un proceso electoral. Bueno, no siempre es así. Pareciera haber poca transparencia en ese sentido, ¿no?, de a qué intereses representa cada sector. Entonces, quizás, no sé, lo que más viene resonando últimamente son las declaraciones de Juan Grabois, planteando que el discurso de la derecha hay que enfrentarlo, planteando un proyecto, y bueno, y la derecha no hace más que ocultar su real interés, que es básicamente no solo desmantelar al Estado, sino quedarse con todos los recursos del Estado para los grandes empresarios. Bueno, esto, la función del Estado es clave. Fíjense, hablan de los planeros, de que hay que eliminar al Estado, de que el Estado subsidia, pero los principales subsidios en nuestro país son a los sectores empresarios, son a los poderosos. Y en este sentido, hoy comenzó a tener vigencia un dólar de 300 pesos para los agroexportadores. Es decir, esos mismos, que despotrican contra el Estado, el Estado no debe existir, tal, libertad, tal. Después piden subsidios, ¿no? Y ahí va la mayor cantidad de dinero de subsidios. A los sectores más poderosos económicamente. ¿Podremos cambiar esto? Bueno, en democracia la alternativa es el voto. Claro, hoy el voto está muy condicionado por una información manipulada, falseada en gran medida, particularmente por los grandes medios de difusión, que responden al poder económico concentrado. Y me parece que eso es una cuestión a tener en cuenta. Fíjense, y termino con esto, en estos últimos días hubo fuertes ataques del macrismo a los medios públicos. Y dicen que los medios públicos no sirven, que hay que eliminarlos. Bueno, claro, ellos tienen la cadena privada de medios. Los medios del poder económico, los medios que responden a ese poder económico, a nuestro criterio, son necesarios medios que respondan a otras lógicas. Medios públicos, que deben ser plurales, y medios comunitarios, de propiedad social, donde lo económico no es la motivación del medio, no se responde a un grupo, un patrón, un poder económico. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que está planteada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el macrismo destruyó por decreto. Y este fin de semana conocimos que el Papa Francisco habló de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y dijo, fue un gran paso adelante. Y además, dijo que le había pedido dos veces a Macri, cuando era presidente, que volviera a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La mal llamada Ley de Medios que el macrismo destruyó en favor de los grandes grupos económicos. Me parece que es otro tema, un tema clave para fortalecer la democracia. Una comunicación democrática que permita el debate social, que permita llegar a las elecciones con reflexión, con información, con análisis, con propuestas. Esperemos que esta semana podamos prepararnos para votar el próximo domingo. Bueno, Néstor, queremos agradecerte muchísimo y nos encontramos el lunes próximo ya con un nuevo intendente electo y un nuevo gobernador o gobernadora electo o electa en nuestra provincia que seguramente ahí estaremos charlando de lo que fueron esas jornadas. El próximo domingo Vamos a estar acá a la tarde, a la tarde-noche, para ir conociendo el resultado de nuestro voto. Transmisión especial desde Radio Encuentro y en TV el domingo 16. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un corte, Adrián. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.